Tal como lo habían anunciado, la Municipalidad de San Francisco Menéndez dio inicio a la entrega de insumos agrícolas 2021, beneficiando a varias familias que se dedican a la agricultura. Sí, fíjate que el día de ahora se está saldando un compromiso que teníamos con los agricultores de entregarles dos quintales, dos sacos más de abono. ¿Llega el momento indicado? Sí, consideramos que sí, de hecho hay unas milpas que apenas, y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos agricultores que ellos me dicen que está llegando justo en el momento que se va a utilizar. Con la entrega del paquete agrícola se busca apoyar a este sector y al mismo tiempo garantizar una mayor producción del grano de maíz en la zona. Se hace un censo por cacerío, lo más, este, para incluir a la mayor cantidad de agricultores posible y se trabaja con las directivas de las comunidades, va para, no es, no es un censo que lo hace la alcaldía desde su oficina, sino que es un censo que se trabaja en las comunidades, con las adescos. Los agricultores que recibieron el beneficio de los insumos aseguran que este tipo de ayudas les permite ahorrar un poco de dinero, ya que los productos para la siembra han incrementado su valor. Este para mí es un gran beneficio, porque cultivo la tierra. Y mire, ¿cree que con esto se ahorran un poquito de dinero? Ah, sí, bastante, bastante, porque está más caro comprando la siembra, está caro, pero gracias a Dios te deja gran ayuda para nosotros, es gran ayuda, sí. Se ahorra un poquito, ajá, es una gran ayuda. ¿Y qué esperan ustedes de este año con los cultivos? Ah, pues, por lo que se ve tan bonito, sí, esperamos bendiciones de parte de Dios. La comuna agregó que según el censo serán 10 mil los agricultores que recibirán este paquete agrícola en esta zona sur del departamento de Aguachapán, y que en los próximos días llegarán a las demás comunidades para su respectiva entrega. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.